Los suéteres son una prenda muy característica de la Navidad y actualmente podemos encontrarlos en diversos materiales los cual nos permite usarlos en climas fríos o cálidos. Estar cerca de las fechas navideñas no significa que tus looks deban decir a gritos Feliz Navidad pero definitivamente puedes mantener el espíritu de esta celebración usando esta prenda tan acogedora. El primer suéter que elegí es de una tela bastante delgada ideal para aquellas personas que se encuentran en verano Particularmente me gusta usar suéteres con sandalias en las épocas en las que el clima sigue cambiando así que opté por unas estampadas para jugar con el estampado de tigre. Por último agregué pantalones rojos y un par de brazaletes. Este look es perfecto para esas ocasiones donde quieres estar arreglada pero cómodo, por ejemplo una cena navideña del trabajo o un intercambio de regalos con amigos. El siguiente look también es para el verano pero un poco más casual. Los sweaters con frases están muy de moda. Son súper divertidos y juveniles. Por eso decidí combinar el mío con unos shorts a la cintura y zapatillas de plataforma. Para no romper la esencia de confort del outfit agregué un bolso cruzado de colores opacos el cual es perfecto para salir a caminar o ir de compras. Ya que el sweater es la pieza principal de este look queremos mantener el resto simple así que no uses otros colores que llamen mucho la atención y no olvides recogerte el cabello para que la frase se luzca. Finalmente, es importante que recuerdes que todos los outfits de este video pueden ser adaptados al clima en donde estés. Por ejemplo, este podría usarse con medias de nylon, botines y una chaqueta encima para climas más fríos. El tercer outfit es muy acogedor. Perfecto para las que viven en lugares fríos. En invierno, tener un oversized sweater es una necesidad. Aparte de verse muy chic, te mantendrás súper abrigada. Ya que esta prenda tiene un peso visual alto lo mejor es combinarla con leggings. Si quieres un look divertido combina el sweater con leggings estampadas y si quieres un look más sobrio usa leggings de color entero con alguna aplicación para que no se vea tan simple. Al igual que el outfit anterior mantén las piezas complementarias al sweater sobrias para que el sweater resalte mucho más. Mi consejo es que uses negro ya que hará el outfit más elegante y creará un contraste más dramático. Este look es tan simple y chic que quedará perfecto para salir con tus amigos a donde sea. Si vas a estar en un lugar expuesto al frío un saco y un beanie son los mejores complementos para este look. El último outfit es uno de mis favoritos. Es simplemente un sweater estampado con pantalones blancos. Yo sé que hay muchas personas que piensan que usar este tipo de pantalones en climas fríos no está ahí. Sin embargo, considero que si se combina bien se puede llegar a ver muy trendy. Por ejemplo, íconos de la MOA como Cara de Levine, Olivia Palermo, Victoria Beckham y Kera Ferragni usan pantalones blancos en épocas de frío. Cabe recalcar que un objetivo no es cambiar la opinión de aquellos que están en contra de esta tendencia ya que puede ser muy arriesgada para algunos. Pero quiero inspirar un poco más de confianza a aquellas personas que sí quieren probarla. Espero que estos tips las inspiren a combinar sus sueders favoritos. ¡Felices fiestas! Primal sense of love to keep you on course You've got my tongue tied and you've got my heart warm Oh what a surprise to be caught in this storm I can't find the words I can't find the words But I feel it inside Your love is a fire Burning through the night Mmm You know I deserved Nothing for your action But you went and did it anyway I found myself falling in affection Without anything to say Say I know I ain't Oh I am Oh I am Oh 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 oh